Continuamos con más de su programa Aroma a Negocios. Hoy disfrutando de un programa maravilloso, Cómo Invertir. Y tenemos una invitada de lujo, la doctora Carla estará con nosotros en el tercer segmento. Continuamos, Elisa, aprendiendo de las inversiones. Y tenemos un material fabuloso que hoy vamos a compartir con nosotros. Claro que sí. Y tenemos más saludos, sabemos. Espérenos tantito, ahorita seguimos con los saludos. Gracias por estar al pendiente. Pues antes de invertir hay cosas que uno debe tomar en consideración. Y como tú bien dijiste, estamos aprendiendo. No somos expertas, pero la experta nos va a iluminar un poquito mejor en el tema. Pero hay cosas que sí sabemos que hay que tomar en cuenta. Exacto. Como hacer una buena planificación financiera. No puedes decir, ah, voy a invertir porque quiero dinero y agarrar, no sé, todo tu quincena y meterla a invertir. No, hay todo un proceso. Por ejemplo, en el caso tuyo, Thais, ¿cómo manejas tus finanzas? Dices, ah, lo voy a gastar todo. Nosotros tenemos estructurado cuáles ser dependiendo de los ingresos que tenemos. Entonces, hay que evaluar bien cuánto se gana. Si tenemos varios ingresos o un solo ingreso, hay que plasmar. A mí me gusta mucho escribir. Me encanta escribir. Y me parece que sea en la computadora, en un papel, como usted lo decida, tenemos que escribir cuáles son nuestros ingresos. Una vez que tenemos claro cuánto ganamos, vamos a saber cuánto debemos gastar. Y de los gastos vamos a sacar cuánto vamos a invertir. Como tú dices, no es que voy a agarrar, si gano mil pesos voy a invertir mil pesos. O pedir un préstamo para invertir. Tenemos que pensar muy bien cuánto estamos ganando y de allí hacer nuestro presupuesto para ver cuánto podemos invertir. Y si no tienen idea cómo hacer un presupuesto, el programa de la semana pasada estuvo muy bueno y ahí ustedes pueden ver cómo realizar un presupuesto. Claro que sí. Lo siguiente, ¿qué debemos de tomar en cuenta, Thais? Nosotros hemos aconsejado, tú lo has dicho ahora, hemos hablado del ahorro. Y es algo que, así sea en pequeñas cantidades, forma parte de una inversión. Entonces, cuando hacemos el estudio de qué vamos a invertir y cuánto vamos a invertir, debiéramos evaluar si vamos a ahorrar mensual, bimensual, trimestral, semestral o hasta anual. Fíjate que lo que dijiste ahorita no está tan loco. De repente, si a mí me da más ingresos, obtengo más intereses sacando un préstamo y colocándolo en un lugar, eso me genera dinero. Puede ser hasta más negocio que tener el dinero ahí guardado. Entonces, mover el dinero, mover el dinero. Por otra parte, si no calculas bien tus intereses y pides un préstamo para invertir aquí, al ratito, si la inversión no fue buena, te quedas con una deuda que te genera intereses que debes de pagar. Entonces, hay que usar sabiamente los recursos. Y también algo es con qué tanta frecuencia vas a invertir. O sea, eso es algo que debes de tomar en cuenta. De eso depende si vas a hacer una inversión a mediano plazo o a largo plazo, porque capaz que dices voy a hacer una sola inversión en la vida y capaz que en lo que inviertas sea, no sé, comprar un terreno en una ubicación estratégica que en tantos años lo vendes y la plusvalía te genera ahí una ganancia. Entonces, de eso depende con qué tanta frecuencia invertir. Muy bien. Hay un punto que también hemos mencionado acá en nuestro programa y es la capacidad que nosotros tenemos para solventar situaciones que se nos presentan de emergencia, urgencia, improvisadas, el nombre que usted le quiera dar. Nosotros debemos saber con qué cantidad de dinero contamos para manejar los imprevistos. Y eso es un dinero que hay que tenerlo líquido, activo. Y aparte, o sea, eso no lo puedes tener en una inversión porque hay inversiones que no puedes tú retirar el dinero, pero tienen cierta cantidad de meses como mínimo o incluso años que no lo puedes sacar. Entonces, como tú dices, eso tiene que estar punto y aparte de tu inversión. Entonces, dejando este punto bien claro, todas las personas que nos están escuchando, yo quiero que presten atención a cuáles son sus necesidades. No todos los seres humanos vamos a invertir de igual forma, con la misma cantidad y en las mismas instituciones. Va a depender de cuánto dinero usted tenga como ingreso, de cuánto dinero desee o cuánto riesgo quiera correr. Y, por supuesto, el dinero que usted invertirá tiene que estar apartado para eso siempre y cuando cumpla con los gastos funcionales de los seres humanos, alimentación, vivienda, seguridad y ese colchón para imprevistos. Y algo que sí, por favor, sí o sí debemos invertir es en nuestro fondo para el retiro. Porque llega cierta edad en la que no vamos a poder trabajar quienes vamos a necesitar esa inversión a largo plazo. Así es. Entonces, otra cosa, ya debemos de tener bien claro nuestra planeación financiera. El siguiente punto es una educación financiera. Así es. O sea, primero tú debes de ver con qué cuentas, planificar bien y después debes de saber que debes de educarte al respecto. No es nada más invertir por invertir. Hay muchas compañías que se dedican a estafar, que te dicen, mete tanto y vas a tener esta regalía cuando no es cierto. O hay, no sé, esquemas piramidales que no están regulados, que en dado caso que ese esquema se venga abajo, tu dinero también. Entonces, uno necesita educación financiera. Creo que debemos ser cuidadosos en invertir en algunas instituciones que nos ofrezcan de la noche a la mañana a hacernos ricos. Sí. O unas ganancias que decimos, oye, es que es un negocio redondo. Tenga sospechas de negocios así, porque normalmente esas organizaciones son peligrosas. Entonces, nosotros queremos aquí, cuando hablamos de educación financiera, es que usted se familiarice, conozca, lea, se instruya. Y si no, tiene cómo hacerlo, porque como dices, tu zapatero o su zapato, habrá personas que esa no es su línea. Quieren invertir, pero dicen, no sé, pues busque un especialista. Claro. Hay gente que está dedicada a eso. Conversaba ayer con una maestra de la universidad y me dice, hay un profesor que está dedicado a las finanzas personales. Oye, qué interesante. Él se ha dedicado a hacer investigación con sus alumnos acá en la universidad, sus trabajos, sus programas. Cada vez que usted lo oye hablar, su especialidad son las finanzas personales. Así hay personas que se especializan en la inversión, como la profe Carla, la que va a estar en un momento. Sí, y también el doctor Pedro González, que también tuvimos aquí. Tanto ella como el doctor Pedro se han especializado en este tema de las inversiones. Pero debemos de tener cuidado con las malas decisiones. ¿Qué puede ser una mala decisión? Bueno, tengo una listica de malas decisiones que te las voy a nombrar y las podemos ir discutiendo. Dice, vender sus fondos precipitadamente. Cambiar unos fondos por otros sin realizar un análisis previo. Elegir fondos sin saber a qué se atienen. Fijarse de promesas de dudoso crédito de asesores. Más o menos lo que hemos dicho. Claro, o sea, por eso es que se necesita ese estudio previo para saber a dónde va tu inversión, en cuánto tiempo vas a tener ese retorno de tu inversión. Y, pues, tener mucho cuidado en qué metes tu dinero. Y, pues, finalmente, algo que uno debe tomar en cuenta es que, como tú mencionaste, si no tenemos ese conocimiento especializado, hay asesores financieros que nos pueden ayudar. Incluso hay ya programas de computadora que se dedican a eso, a análisis financieros. Y, pues, hay también ventajas de saber invertir. Este, una de las ventajas es que este tipo de inversiones, que más al rato Carlita lo va a mencionar, hay montos muy bajos. Por ahí estuve leyendo que desde 50 pesos tú puedes invertir. O sea, desde 50 pesos ya puedes comprar alguna acción en la bolsa o en ciertas, pues, agencias especiales. Eso me gusta, Elisa. Porque eso significa que los muchachos más jóvenes, aquí tenemos en las cámaras dos muchachos que son bien jóvenes y guapos, ¿verdad? Y que trabajan con nosotros, son estudiantes. Ustedes también pueden invertir. Así que todo lo que estamos enseñando aquí también es para nuestros camarógrafos. Nuestros estudiantes también. Nuestros estudiantes. Nosotros mismos. Claro. Que a veces decimos, oye, pero yo veo eso de la inversión como para las personas de cuello blanco, ¿no? O como diría una amiga mía, ni siquiera cuello blanco, cuello dorado. Pues las inversiones son para todos. Debemos arriesgarnos. Debemos, oye, Elisa, si nos atrevimos a sembrar, deberíamos meternos en algo así para tener cómo hablar con nuestra audiencia y decirles cómo nos fue. De poquito. De poquito. Vamos ya a dar ese paso de fe. Y finalmente, recuerden que hay que diversificar nuestras inversiones. Hay un dicho que aquí en México, que no pongas todos los huevos en una sola cesta. Porque si se te cae esa cesta, ya. Te quedaste sin ninguno. Entonces, es mejor tener en diferentes lugares varias inversiones para que no pierdas toda tu inversión. en dado caso que no, que esa empresa en la que invertiste, pues no sea la adecuada. Hay nuevas modalidades de inversión que ahora en línea es más fácil. Todo es ya casi casi en línea. No te tienes que ir a Nueva York a meterte a la bolsa, a pelearte con los demás, como dicen, lobos de Wall Street. Ya ahora en línea lo puedes hacer. Y algo muy importante es que la industria de los fondos de inversión es regulada. Qué bueno. Eso es una excelente noticia. Hay orden. Claro. Cuando las cosas están reguladas, hay orden. ¿Con qué nos quedamos, Tais? Ay, nos quedamos con un versículo que a mí me encanta. Está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, los versículos 26 y 27. Te dice, pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. El señor nos llama a ser sabios en el uso de los recursos. Claro que sí. Y creo que este versículo, Elisa, no es solamente para el dinero. Creo que Dios quiere que nosotros aprendamos a ser sabios con nuestro tiempo, con lo que nos ha dado, con nuestra inteligencia. Le digo a mis alumnas que son hermosas, hasta con la belleza, ustedes deben ser sabios, todo. Si son deportistas, con la fuerza, con la sabiduría. A Dios le vamos a entregar cuentas de todo lo que tenemos a la mano. Así que estamos contentos de compartir este conocimiento y es parte de nuestra mayordomía. Y antes de irnos vamos a saludar rapidito a Ana Martínez, a Rebeca Miranda preguntó por el melón, el melón. Ay, luego les cuento. Guadalupe Rincón, Fanny Acevedo Tapia, Javier Lozano. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por siempre estar todos ustedes al pendiente de nosotros. Quédense, no se vayan. La siguiente sección va a estar buenísima. Esto es Aroma a Negocios.